Reconocer la diversidad nos hace crecer como sociedad, por ello, no es de sorprender que en México y en su lucha libre, la diversidad haya sido un pilar desde sus inicios hasta el día de hoy. Mostrando personajes que nos inspiran y atraen, nos sorprenden y enorgullecen, y también integran de forma simple lo aparentemente distinto. Por ejemplo, la lucha libre femenil entró en cuadriláteros y arenas en 1935, y desde entonces, las mujeres luchadoras han librado grandes batallas dentro y fuera del ring, conquistando cada vez más espacios en pro de la equidad y la igualdad. Sus actuaciones en los encordados nacionales son muestra de que no existe el sexo débil, al contrario, las mujeres son fuertes, aguerridas, valientes, deportistas profesionales, sin importar si son rudas o técnicas. Luchadoras como Irma González, Lola González, Princesa Sugey, Marcela, Saneli o Dalis, han llevado por todo el mundo la lucha libre femenil, ganando con sudor y sangre reconocimiento del público. Otra lucha por la igualdad y la diversidad ha sido la de los luchadores exóticos. Personajes místicos, llenos de glamour, fuerza y maquillaje que abrieron el closet para la comunidad LGBTQ en el Pancrasio, creando héroes y villanos tan importantes como Gardenia Davis, Máximo y Demasiado, entre otros. La valentía y la pasión por este deporte también abrió las puertas a los micro luchadores. Hombres de talla baja con gran coraje y determinación que se juegan el físico sin importar supuestas limitaciones. Gracias a personajes como Chamuel, Perico Zacarías o Microman, hoy en día existe una división y campeonato de mini luchadores que son ampliamente reconocidos. Aunque aún hay batallas que ganar en el terreno de la inclusión y diversidad, la lucha libre mexicana, a diferencia de la que se practica en otros confines, acepta todas, todos y todes, porque tanto fuera como dentro del ring, todas las personas tenemos derecho a ser quienes somos.